Estamos comenzando año y desde el principio le queremos ayudar para que usted haga realidad el sueño americano y compre su casa por su familia este año y pueda pasar las próximas navidades en su casa nueva si Dios quiere porque sí se puede. Por tal razón queremos invitarlos a nuestro primer seminario. Lo vamos a estar realizando el sábado 28 de enero a la una de la tarde aquí mismo en la ciudad de Orlando y usted y toda su familia están cordialmente invitados. Durante el seminario lo mejor que vamos a tener son nuestros amigos de Faidus Plus nuestra empresa amiga que nos ayuda con los préstamos para que les ayude a todos ustedes a revisar sus documentos y específicamente sus taxes para que usted utilice los taxes y de esta manera pueda dar la inicial de su casa nueva. También vamos a darle la mejor información que tenemos de las casas nuevas que se están construyendo en la Florida Central y de todas las casas usadas. Usted se quiere registrar el seminario es muy sencillo. Nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Recuerde la fecha, sábado 28 de enero aquí en Orlando, primer seminario de compradores de casa y usted está invitado. Dígale sí al sueño americano porque sí se puede.